Hay una inversión importante de empresas y de estados que hacen en nuestra faja petrolífera, por ejemplo, pero no lo hacen tratando de imponer, al contrario, mira, bien sabemos que en Venezuela se produjo un cambio, que es buena parte de las razones por las cuales estamos sometidos a ese asedio, a ese acoso, buena parte de esos problemas derivan del cambio que se dio en relación a las regalías en la faja del 1% al 33, y tanto por ciento, y de menos del 5% dispuesto a más del 50%, un volumen gigantesco de dinero que antes iba para la ganancia de las transnacionales, hoy día se queda en Venezuela para la atención de los problemas sociales, que siguen habiendo, por supuesto, los problemas en un país, así como en una familia, se solucionan dos problemas y surge uno nuevo en un país absolutamente también, pero hay un reconocimiento de la FAO, hay un reconocimiento de las Naciones Unidas, hay un reconocimiento del mundo entero, Vladimir, no puede ser que afortunadamente las entidades gubernamentales mayoritariamente en el mundo no le dan crédito a esa campaña, salvo por supuesto a los Estados Unidos, y la muestra más evidente, corto con eso, es el Consejo de Seguridad, de 182 votos, nosotros obtuvimos 181 votos, si creyeran todo lo que se dice, evidentemente no hubiéramos tenido esa votación. Por aquí me dice Javier García, estimado periodista, evítenme la molestia de escribirle, dígame que no va a leer más mi tweet, me limitará el solo del programa, si me vuelve a escribir uno y me da chance de leerlo, lo leo, pero por aquí me pregunta Javier José Lozada, ¿por qué del gobierno, te preguntan a ti, no se hizo una carta en el mismo orden de la de Falcón, con el mismo tono, pues en ese tono? Sí, bueno, yo a decir verdad, te voy a admitir, no conozco el texto de la carta de Falcón, oí la mención a través de los medios de comunicación, pero no he tenido la oportunidad de leerla, porque hay que leerla con cuidado, como hay que leer con cuidado el decreto para saber, hacer un análisis. Ahora, Calixto, Felipe González, el ex primer ministro, el jefe de gobierno de España, está siendo anunciado como asesor o parte de la defensa, defensor de Antonio Ledesma y de otros detenidos en Venezuela. ¿El gobierno va a permitir que Felipe González venga a Venezuela? El director de la política exterior en Venezuela, según mandato de la constitución, es el presidente de la república. Y eso es una decisión, en todo caso, que corresponde al presidente de la república. La ministra Delcy Rodríguez ha dicho que quienes vengan a Venezuela, en un plan que no sea injerencista, bienvenido serán. Él sería un injerencista, si viene a Venezuela y lo... Yo tuve la oportunidad esta mañana de escuchar parte de una entrevista que le hicieron desde Colombia a Felipe González, donde dice, él por ejemplo, ignora por completo las 43 personas que fallecieron en febrero del año pasado. Él ignora por completo, es decir, él manifiesta estar preocupado y se autoerige, no sea solicitud de quién, me imagino que de alguna persona cercana, como un defensor, automáticamente, él le está diciendo que viene para Venezuela a trabajar, ¿no? Mi conclusión, esto no es una posición del gobierno, ni del presidente, ni de la canciller, ni nada, pero para venir a trabajar a Venezuela o para ir a trabajar a cualquier país, que tenga una visa de trabajo. O sea, quien venga como turista, español, que venga como turista, no necesita una visa. Pero si viene a trabajar, requerirá una visa de trabajo. Por ejemplo, te digo eso. Otra cosa es que todos sabemos que esto lo que forma parte es del esquema comunicacional que se ha desatado absolutamente en contra de nuestro país. Le preguntaríamos a Felipe González, él está preocupado no por los que están detenidos debido a un proceso que se está llevando adelante, donde hay pruebas en abundancia y que se valorarán para ver si son suficientes, para ver si constituyen penaprueba, en el caso de López y en el caso de Ledesma. Pero él, las personas que murieron, no, los derechos humanos de esas personas, que ya no verán a su familia, que ya no los visitarán, que no sucederá, ya, se fueron para siempre de este mundo, eso no importa, ¿no? El dolor de los familiares absolutamente no importa. Pero el buen impedimento, por ejemplo, a Felipe González, el buen impedimento, bien que vaya Ramón, que viene a Venezuela, no puede traer consecuencias en las relaciones con Europa y con el propio español. Bueno, yo te repito, yo no puedo pronunciarme sobre el tema de si el Ejecutivo Nacional, la autoridad, se pronunciara a su respecto a este tema. Él mismo ha dicho, le escuché decir en ese programa, incluso, lamentablemente, no traje las notas de las cosas que yo le escuché manifestar esta mañana. Primero, no creo que él ignore la realidad. Lo que pasa es que él, como te dije al principio, hace obvia por completo algunos cuantos elementos que son notorios y públicos, de conocimientos notorios y públicos, y que él viene a sumarse definitivamente a esa campaña que desde varios expresidentes han querido venir, manifiestamente desde la derecha, han querido venir a tratar de interferir en asuntos internos de Venezuela. Pero le hubiese preguntado yo a Felipe González, o le pregunto desde acá, si cuando él era primer presidente del gobierno de España, un grupo de españoles hubiese trancado las calles y hubiese incendiado parte de Madrid con el propósito de que él se fuera o tuviera que renunciar. Si en ocasión de esos eventos hubiese habido francos tiradores que dispararan y mataran por lo menos unos 12 entre policías y oficiales de nuestra Guardia Nacional, él sencillamente se hubiese quedado de brazos cruzados. Eso es lo que él le llama el derecho a manifestar. No, aquí hay un pleno derecho a manifestación, pero todos los derechos tienen un límite, Vladimir. Absolutamente todos los derechos tienen un límite. A veces la gente me dice, no pongas ese ejemplo, pero bueno, yo asumo mi responsabilidad. Hasta el derecho de la vida tiene un límite, porque el día que yo atente contra una persona, esa persona tiene derecho a defenderse. Entonces yo pierdo el derecho de que se me respete la vida cuando yo estoy amenazándola de otro. Cuando tú, la manifestación pública que hace, incita a una movilización que pretenda desconocer el gobierno, derrocar el gobierno y que de paso en esa incitación pública que hace, como hizo López, mueren tantas personas, pues alguna responsabilidad tiene que haber y le corresponde a fiscalía y a tribunales establecer los límites de esa responsabilidad. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Calixto Ortiz.